Cuando nosotros vamos a descolar o vamos a espatular la torta, la manera correcta de agarrar la espátula es de esta forma, así, de esta forma para poderla agarrar y poderla alisar. Porque si la agarramos de esta forma, es una manera de presionar, la agarramos muy fuerte y la presionamos hacia adentro. Por lo tanto, si la agarramos de esta forma, la colocamos en nuestra torta, vamos alisando y es la manera correcta para alisar nuestra torta. Y así poco a poco lo vaya haciendo. ¿Te gustó esta explicación? Coméntame.